Música Aguilera Que va a recortar por dentro Prefiere seguir atrás Para Ricardo Álvarez Este es Chantén Aguilera Álvarez Emanole Cae Aguilera 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 Gol Gol De Colo-Colo Atención Y venía Aguilera Balón por fuera Trabajosa Ojo con lo de Ita Que se frena El cambio De sentido Y en la pelota Traga bien Disparo Aguilera Gol 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 De Colo-Colo José Aguilera Aprovechando Este modo Albo Este modo Colo-Colo En ataque Atención Con Oriyana Centro Para Aguilera Y el primero Gol Gol El primero Con los señores Buena opción Al ofensivo Oriyana Primera Y Aguilera 7, 9, 10 El de Copa Tremper del partido Vuelve a empezar Colo-Colo Con Williams Alarcón Este es Aguilera Perdí Aguilera No pasó Y ganó No más Aguilera Viene el frontal Alarco Sigue Aguilera Trató de enganchar La pelota Aguilera Vendrá por dentro Sigue José Continúa Aguilera Puede probar Aguilera Suelta por el lado Viene el disparo La van a sacar La van a sacar ahora Para Orellana Que va a ganar el deporte El mano a mano Buena pared con Que bien la armó Aguilera Centro de Orellana Viene el gol Gol Centro de Aguilera Centro de Aguilera Balón en el área Está para el segundo Y en el centro El intento de cabezazo El centro de Aguilera Viene el cabezazo Viene el centro La respuesta de cabeza Por cuenta de Diego García Con el disparo Tapadón Tapadón Balón Que más guantes Ponga el título Que usted quiera El centro largo Silbarra Lo desacomodaron Vean el disparo Mordido de Aguilera El portero Lártica de puños A Balón arriba Le queda esa pelota A José Aguilera Mordido de Aguilera Diga Aguilera Mordido de 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 Aguilera Gracias por ver el video. 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 Gracias.